Este va a ser un vídeo bastante corto, porque solamente voy a decirte dónde debes apostar ahora que todas las ligas se han suspendido. Como ya sabes, hay un problema en la actualidad, todo el fútbol se ha ido a la mierda, pero bueno, aún queda hockey de hielo, tendis de mesa y muchas cosas, ¿no? Entonces te voy a decir justamente a dónde debes apostar para poder seguir ganando dinero aún sin haber fútbol. Es una pregunta que me habéis hecho mucho y bueno, yo os voy a responder como siempre suelo responder aquí en vídeos, ¿no? De una forma muy amable y simpática. Entonces, lo único que tienes que hacer es entrar a la casa de apuestas a la que suelas apostar tú, ¿vale? Entrar, ponerte en partidos en directo, ver que hay, ver que no hay fútbol, porque no lo hay. Entonces, aunque tú estés especializado en fútbol, da igual, tú vete al hockey de hielo a ver si hay, a ver si hay tenis de mesa, el ping-pong, o los e-sports, el FIFA, todas estas cosas. Entras y cierras la puta casa de apuestas, tío, porque no vas a ganar dinero con esas mierdas. Si tú estás especializado en fútbol, ¿cómo vas a apostar al hockey de hielo? O sea, ¿somos gilipollas o qué? ¿A que no tiene sentido? Pues eso es lo que están haciendo ahora muchos tipsters, todos los estafadores, el anterior vídeo de los tipsters estafadores, es lo que están haciendo. Apostar a Bielorrusia, apostar al torneo de Nicaragua, apostar a que su puta madre, lo que sea, apuestan a todo. No tienen ni puta idea de nada, están fallando prácticamente todo, pero solamente te enseñan los verdes. No apuestes a absolutamente nada. Si no hay apuestas, ¿por qué vas a apostar? Si no hay fútbol y tu especialización, o los tipsters de confianza de verdad, que tú tenías antiguamente, son de fútbol, no apuestes a nada. Te esperas, no me seas ludópatra, cabrón. Espérate un mes, ahora a final de abril o principio de mayo en teoría vuelve la Bundesliga, ¿vale? Alemania ya va a estar otra vez en circulación, China creo que también. También, tranquilo, tómate un mes de relax, no apuestes, no pierdas tu dinero por perder, porque si apuestas a cualquier basura que hay ahora, lo vas a perder, obviamente. Es como si viera aquí un novato, o no sé cuánto tiempo llevarás tú en apuestas deportivas, pero el primer día, o la primera semana, o el primer mes, tú ganaste dinero. Pero, seguramente lo perdiste, porque no tenías ni puta idea sobre apuestas deportivas. Pues ahora mismo, por muy bueno que seas en el fútbol, si te vas a apostar al ping-pong, lo vas a perder todo. Lo que decía, tómate este mes para especializarte aún más en una liga en concreto, en una división en concreto, ¿vale? En la que sepas prácticamente todo sobre esos equipos y sobre los jugadores, eso es lo que va a hacer que ganes dinero con apuestas deportivas. No apostar a cualquier cosa. Las ansias son muy malas a la hora de ganar dinero con apuestas deportivas. La necesidad de ganar dinero también es muy mala a la hora de ganar dinero con apuestas deportivas, porque te hace perder, ¿cómo se llama esto? Las emociones, ¿vale? Aquí es muy importante saber controlar bien las emociones. No dejarte guiar ni por las malas rachas, ni ponerte triste, ni por las corazonadas de, wow, ahora voy a apostar más que seguro que está ganando. Vas a perder muchísimo dinero con esa mentalidad, ¿vale? Siempre hay que pensar a largo plazo. Y siempre hay que mantenerse firmes en la gestión del stake, que es lo más importante. Ahora que pierdes el norte, pierdes tu dinero. El resumen de todo esto. ¿Dónde apostar ahora que se han ido todas las ligas? No apuestes a nada. A no ser que de verdad estés especializado, te conozcas todos los equipos de hockey y de hielo, te conozcas hasta los jugadores, todo, ¿vale? Entonces sí, tú apuestas a hockey y de hielo como siempre. Pero si tú apostabas normalmente al fútbol, no apuestes a nada. Tómatelo como un mes o dos meses de aprender. El conocimiento es lo que hará que puedas vivir de apuestas deportivas o que puedas ganar dinero con apuestas deportivas. Sin conocimiento no hay dinero. A no ser que tengas a un tipster muy bueno. Entonces simplemente sigue todo lo que él dice y así ganarás dinero. Pero, como te digo, las ligas están suspendidas y todos los que antes apostaban al fútbol y ahora están apostando a cualquier cosa son estafadores. Se están aprovechando de la necesidad que tienes tú de apostar porque quieres apostar. Quieres ganar dinero porque tienes esa necesidad y te estás dejando guiar por eso. La mala noticia es que si te dejas guiar por tu necesidad de ganar dinero ahora y por apostar, por la necesidad de apostar, vas a perder dinero. Guárdate ese dinero para cuando empiecen de verdad las ligas y los tipsters profesionales y legales de verdad. No los de Telegram, no los de Betfai porque todo eso se puede falsear. Que no digo que no haya tipsters legales ahí. Pero, si quieres asegurarte y no sabes investigar si un tipster es bueno o es malo, pues entonces mejor espérate a que vuelvan las ligas y contrata a uno de Blogabet. Que por cierto, para la semana que viene supongo sacaré un tutorial de Blogabet porque ya sois muchos los que me lo estáis pidiendo. Y bueno, yo tenía pensado hacer el tutorial. Así que la semana que viene, como digo, probablemente lo saque. Tú de momento con las manos quietecitas, no apuestes dinero, que sabes perfectamente que vas a perder porque lo sabes en el fondo. No contrates a ningún tipster porque todo lo que está jugando ahora es impredecible y vas a perder tu dinero. Y lo dicho, no te lo tomas de relax, desconecta de las apuestas deportivas o te especializas en algo. Haz lo que veas, pero no apuestes. Y nada más, hasta otra. ¡Suscríbete al canal!